Venezolana murió en Chile, su confesó todo en un hospital. Una venezolana identificada como Diana Carolina Guayma Jerez, de 22 años, perdió la vida a manos de un exfuncionario de carabineros de Chile. Los organismos de seguridad descubrieron el hecho cuando el asesino acudió a un centro asistencial a atender sus heridas. Después de sostener una pelea con la mujer, el hombre se dirigió a la emergencia del Hospital San José de Osorno para revisarse sus lesiones. Al momento de ser atendido, al personal médico le parecieron extrañas las heridas así que empezaron a indagar con el sujeto. No pasó mucho tiempo antes que el hombre les contara que las heridas fueron ocasionadas durante la pelea con una mujer. En ese momento el personal médico insistió en que les dieran más detalles de lo que había pasado. Al cabo de varios minutos el hombre confesó que había matado a Diana Carolina. En ese momento contó que los hechos violentos ocurrieron en la calle Tapilu y del sector Raúl Alto de Osorno. De inmediato organismos de seguridad se trasladaron hasta el lugar. En el procedimiento encontraron el cuerpo de la víctima con un golpe en el cráneo. El asesino confeso quedó bajo arresto. El sujeto es un exfuncionario de carabineros quien se desempeñó en la región metropolitana. Pero luego se trasladó a la provincia de Osorno lo expulsaron de la institución. Al dar positivo en un control de drogas. Mientras tanto, la víctima tenía más de cuatro años en Chile y dejó a una niña. Al momento del crimen, la menor estaba en casa de su papá, reseñó Venezuela News. La brigada de homicidios de la PD investiga si la joven venezolana tenía una relación con su asesino. Síguenos en nuestras redes.